Muy buenas tardes o muy buenas noches, dependiendo a la hora que nos escuches, comenzamos un capítulo más de Nave Nodriza. Desde Ciudad de México, nuestro querido amigo Nolosi, y desde Santiago de Chile, Yariot. ¿Cómo estás mi querido Nolosi? Nuevamente iniciando este viaje de Nave Nodriza. Así es mi querido Yariot, estamos comenzando un nuevo capítulo más de Nave Nodriza, para todos ustedes transmitiendo directamente yo desde acá, desde Ciudad de México, y dándoles las gracias por supuesto por todas las escuchas que hemos recibido esta semana, sobre todo los que han sido los capítulos pasados en cuanto al tema de Gestalen, que fue el capítulo anterior mi querido Yariot. Exactamente. Han sido realmente programas muy interesantes los que hemos estado comentándoles, los que les hemos estado llevando hasta ustedes, y hoy tendremos un capítulo muy muy interesante nuevamente. Antes de comenzar mi querido Yariot, y antes de comentar cuál será el tema de este capítulo, queremos agradecer nuevamente a la gente que nos hace el favor de sintonizarnos, y a la app iVox, y la gente que se ha puesto en contacto con nosotros también en arroba Nave Nodriza 1, que es nuestra red social Twitter, mi querido Yariot. Exactamente, mi querido Nolosí, y en cuanto a lo mismo, comentarles que hemos mantenido una comunicación con bastantes seguidores, entre ellos personas que no han hecho llegar videos, que van a estar disponibles en nuestro espacio en Twitter, arroba Nave Nodriza 1. Hoy en día, mi querido Nolosí, nos convoca a un caso bastante particular y bastante nacional, al menos desde el punto de vista del país, ¿cierto? Estamos hablando de los casos que el Centro de Investigación de Fenómenos Aéreos, el CEFA-A, nos ha proporcionado. Estos casos tienen la particularidad que fueron, de alguna manera, registrados en nuestro país y han sido reportados por pilotos profesionales. Este centro de estudio que se organiza en el año 97 y comienza su funcionamiento en el 98, y que se ha dedicado hasta el día de hoy a realizar distintos tipos de convenios con otras instituciones y organizaciones que hacen, digamos, este tipo de funciones y que hoy en día en su página web se encuentran disponibles distintos casos que ellos han investigado, no solamente ahora, sino que a través de la historia. Muchas gracias. Es correcto, mi querido Nolosí, entonces es así como vamos a dar paso a este primer, este capítulo, perdón, relacionado entonces con el CEFA-A, que es un ente, un organismo, Nolosí, y a toda la gente que nos escucha, dependiente del gobierno de Chile, es muy importante eso, porque ante la necesidad de las observaciones y de la gente que reportaba entonces luces y observaciones en los cielos del país, mi querido Yarriot, se crea entonces este Comité de Fenómenos Aéreos Anómalos, el CEFA-A, como repetimos, es un organismo que depende entonces del gobierno, tiene recursos, digamos, del gobierno, y trabaja entonces para esclarecer datos que si bien pueden ser de pilotos comerciales, como militares, también pueden haber datos también que la misma población entregue a este Comité, digamos, como bien decías tú, Yarriot, el Comité es de Fenómenos Aéreos Anómalos, es creado en el año 97 y comienza a funcionar en el año 1998, teniendo, digamos, como principal objetivo esclarecer estas luces o estos objetos que se divisan en los cielos de Chile, y a través de filmaciones y fotografías o reportes incluso, que son realizados y mandados hasta esta institución, se puede, a través de profesionales en la materia, como astrónomos, geógrafos, químicos, físicos, psicólogos, etcétera, hacer análisis realmente exhaustivos del fenómeno como tal, dándole entonces, al igual que en el capítulo pasado, dándole un enfoque y una investigación de manera bastante profesional, mi querido Yarriot. El centro también cuenta con, digamos, con profesionales de materias como meteorólogos, pilotos, analistas de imágenes e ingenieros aeronáuticos, es decir, todos los casos que se reportan aquí en el CEFA, y los que quedan, digamos, inconclusos, que, como siempre decimos, la mayoría es un porcentaje bastante menor, pero todos los que se reportan son estudiados de manera bastante, bastante profunda, por lo cual, entonces, cuando no se llega a una conclusión, quedarían determinados en el, digamos, en el análisis o en la cuadratura de un objeto volador no identificado, como lo van a ser, entonces, los casos que vamos a revisar el día de hoy, mi querido Yarriot. Comenzamos con el primero, si te parece, nos comenta, por favor. Exactamente, mira, pero antes me gustaría también comentar el grado de profesionalismo que tiene esta área y la necesidad que, de alguna u otra manera, el gobierno de Chile ha también manifestado la importancia de esto. Estamos hablando de un área seria, de una rama del ejército que es bastante importante, bastante profesional, y eso lo ha demostrado, digamos, con la cantidad de personas que han elaborado en este centro y que han aportado, sin duda alguna, a indagar y enclarecer, digamos, fenómenos que ocurren en nuestros cielos, sin ir más lejos, tenemos hartas zonas calientes acá en Chile, en la zona norte tenemos la segunda región, toda la región, toda la región, la parte donde se encuentran las pampas, en donde, sin ir más lejos, la pampa soleá, que vamos a conversar de ella prontamente, en una próxima edición de Nave Nodriza, también se encuentra nuestra zona extrema, nuestra zona sur, en donde en los fiordos se encuentra esta leyenda de lo que es la, bueno, más que leyenda, este caso de lo que es la isla Friendship, ¿cierto? Que, bueno, cada día existe y van a haber, digamos, reporte de tipo ufológico. Llama la atención y particularmente la atención de que la Fuerza Aérea haya hecho este esfuerzo, puesto que muchos de los casos que estos pilotos, tantos comerciales como militares, no se atreven a contar, puesto que, de alguna manera, también podrían verse afectadas sus carreras, puesto que, de hecho, también se les tiene que someter a una suerte de examen psicológicos cada vez que tienen que, o tienen, digamos, avistamiento de esta índole. Tenemos que pensar que son personas que manejan aeronaves millonarias, con personas en su interior, por ende, tienen un nivel de profesionalismo y de seriedad bastante, bastante mayor. Y es por eso que, cuando el CEFA empieza a hacer y analizar este tipo de casos, y nos encontramos con casos que no tienen explicación, tienen como factor común una multiplicidad de testigos. Tenemos también, y no solamente testigos oculares y experienciales en el sentido de los pilotos, sino que también de tipo técnico. En muchos casos, estos fenómenos se ven reflejados en los radares, por ende, estamos hablando de objetos que patentemente están surcando los cielos y que, de alguna u otra forma, están ahí con nosotros y son dignos de investigar. Bueno, luego de decir estas palabras, mi querido Nolosí, podríamos ya irnos de lleno a lo que es los casos que vamos a ver y que aparecen y se encuentran hoy en día disponibles a través de la página del CEFA. Ah, comentarles también a nuestros queridos escuchas de que vamos a agregar también parte de los audios originales de las, si se quiere, de las transmisiones que se vivieron en los momentos en que estos encuentros fueron avistados, ¿ok? Vamos a comenzar con el caso, con el primero de los casos registrados e investigados y que es el caso relacionado al aeródromo de Tobalaba. Este aeródromo se encuentra ubicado cerca, o a los pies de la cordillera de los Andes, cierto, en, bueno, en la, ¿cómo se llama esto? En Tobalaba, como bien dice su nombre, ¿ok? Este es un, si se quiere, un aeropuerto de tipo civil, ¿ok? Y que está hasta el día de hoy en funcionamiento. Este se ocupa, no solamente, se ocupa, digamos, para vuelos de recreación, sino que también se ha utilizado en el caso de tener disponibilidad para tener pista en el caso de los trasplantes. Hay muchos, muchos aviones que aterrizan, aviones médicos me refiero, que aterrizan, digamos, en esta pista y que la tienen como una segunda pista, una pista como de emergencia, por así decirlo. El caso que particularmente vamos a hablar y que está recogido de estos casos revisados es un caso que ocurre en el año 1978, en donde un objeto volador no identificado se hace presente en la mañana, ¿ya? De acuerdo a la descripción del piloto, bien digo, estamos en vista de una esfera de color metálico que a juicio de él emitía o reflejaba los rayos del sol. Personal de la torre de control, las personas que estaban en ese momento en la torre de control de Toda Lava logran divisar y logran ver también este objeto y describen en esta observación ciertas evoluciones circulares o evoluciones de este objeto que finalmente se va a posar en la falda de los cerros en donde se encuentra el aeródromo. El objeto se mantiene y se detiene por un largo tiempo hasta que despega y desaparece a una gran velocidad en dirección noroeste. Es un caso que, sin duda, por los testigos, estamos hablando de pilotos con altas horas de vuelo, gente que desde la base de control fueron testigos privilegiados, tanto oculares como a través de sus propios radares y que fueron comunicados de manera con el mayor profesionalismo posible para dar la mayor claridad también. ¿Ok? Entonces vamos a dar, mi querido Nolosí, el primero de estos casos y vamos a entregarles y vamos a escuchar el audio que se presenta, digamos, en este sitio de cómo fue este momento. Este tema igual es particular y es bastante genial, mi querido Nolosí, puesto que vamos a escuchar lo que vivieron esas personas en ese momento. La grabación original. Exactamente. La versión original, la grabación original del encuentro de este caso de Tobalaba, de estos pilotos comerciales. Terminal Tobalaba. Adelante Tobalaba. Buenos días, te informo, tenemos sobre Tobalaba en dirección a la cordillera, un aparato redondo que brilla con el sol, con desplazamiento norte y último hacia el norte, desplazamiento lento hacia el norte. ¿Puedes repetir la información? Un objeto redondo que brilla con el sol sobre Tobalaba, desplazamiento lento hacia el norte en ascenso. ¿Podrías indicar altitud o cierre, estimada? Estimado, ¿alrededor de ocho o nueve mil diez oye? ¿Conforme recibió? Manténme informado. Recibido. Adelante Tobalaba. Ok, y ahora está desplazándose hacia el sur, hacia el sur en círculos, aseverso y descenso, lento, ahora aumentando la velocidad. Gracias. El planeador, me atrevería a decir que no, había un tapón porque desarrolló velocidad muy rápida, por momentos muy lenta, descendió y ascendió rápidamente, y ahora en este momento se está posando. Se está posando sobre una pequeña loma en un cerro. Bueno, ahí tuvimos el audio completo, el audio disponible y en formato original del encuentro que tuvieron este piloto y el operador radiocontrol. ¿Qué te parece, mi querido Nolosí? ¿Cómo encontraste, digamos, este relato en primera persona, ¿cierto? De este piloto, un hecho que es bastante, bastante sorprendente. Tenemos que pensar que esto fue visto en el año 78. La evolución que mostraba el objeto fue bastante particular. De hecho, hablaba de movimientos circulares antes de posarse. Por otra parte, también llama la atención, mi querido Nolosí, el hecho de que el piloto hablase y el mismo desechase otras versiones. Por ejemplo, él hablaba de que planeadores no podrían ser descartados por las características que presentaba. Acá estamos hablando de pilotos que, si bien son civiles, son personas que llevan hartas horas de vuelos y pueden distinguir también cuáles son los fenómenos que se reportan en dicho, en el espacio aéreo, por así decirlo. ¿Cierto, mi querido Nolosí? Es correcto, es correcto. Es bastante interesante escucharlo, como dices tú, desde primera persona el relato. Recordemos que todos estos audios y casos que estaremos presentando en este capítulo y arriot son audios, de alguna manera, que se desclasifican para la investigación, entonces, de este comité llamado, por sus siglas, CFA. Entonces, son audios que permanecieron por mucho tiempo sin conocimiento público. Exacto. Y cuando uno los escucha, realmente lo que llama la atención es primero saber que lo está diciendo alguien con la expertise de un piloto, alguien que conoce el cielo, que tienen horas, miles de horas, digamos, de vuelo y de conocer, entonces, y poder discriminar, entonces, un fenómeno natural o una aeronave o otro fenómeno, digamos, conocido. Entonces, llama la atención cuando lo reporta este piloto hacia la torre de control. A mí me llama poderosamente la atención cómo describe la velocidad. Dice que es una velocidad bastante alta. Eso lo vamos a encontrar, digamos, en bastantes narraciones de los pilotos cuando se dan cuenta, entonces, al descartar que podría ser otro tipo de objeto o otra aeronave, incluso, las velocidades, ¿no? Esa es una de las cosas que, de inmediato, llama la atención. Y el dato también cuando menciona que el objeto se posa en la falda del cerro. Entonces, debemos, entonces, pensar, Jarrod, que había una cierta cercanía, digamos, del objeto con la aeronave y haberlo visto, digamos, en primera persona debe haber sido bastante impresionante. Quiero entender, Jarrod, entonces, que desde la torre de control no se observaba. O sea, en este caso, el radar no apuntaba ninguna señal de objeto y era, entonces, el piloto nada más que lo podía tener a la vista. De hecho, eso es efectivo y básicamente podríamos sacar esa conclusión. Por otra parte, también estamos hablando de un objeto que evoluciona antes de aterrizar. Aterriza, si mal no recuerdo, en un cerro en la cercanía, en las inmediaciones del aeropuerto. Por ende, no deja de llamar la atención y tampoco nos sorprende de que, al volar tan bajo, también no haya sido registrado, en este caso, por los radares. Por otra parte, mi querido Nolosí, también el hecho de que este es un encuentro cercano del primer tipo, ¿cierto? Las características son bastante similares a muchos avistamientos que, en versión diurna, podemos ver, que son objetos metálicos que reflejan la luz del sol, ¿cierto? Eso también ayuda y da también mayores indicios y mayor claridad en lo que es la observación. Por otra parte, mi querido Nolosí, también hablar del caso de Pudahuel, ocurrido en 1979. Aquí me gustaría hacer la distinción, el aeropuerto de Pudahuel es el aeropuerto, si se quiere, de Chile, conocido como Arturo Benítez, Arturo Merino Benítez, ese es el nombre, ¿ok? Todos los vuelos que llegan de otros países llegan a ese lugar, ¿ok? El de Tobalaba es de uso más, por así llamarle, es de uso más civil, por ende, no tiene tanta complejidad o no es tan sofisticado, ¿ya? Por otra parte, estamos acá hablando del aeropuerto internacional, el caso que vamos a comentar ahora, en donde desde la torre de control observan luces de colores que van del sur a oeste, ¿cierto? Aquí se produce una conversación con el piloto que confirma de manera visual también que las luces y que éstas se moverían lentamente, ¿ok? Lo particular de esto es que dos pilotos extras también divisan y ven estas luces. Uno de ellos, de hecho, sin ir más lejos, y lo van a escuchar ustedes, la grabación lo va a describir como un tren con muchas ventanas. De hecho, cuando leí esto me acordé mucho del matrimonio de Betty y Barney Hills, en donde también hablaban de un ovni con hartas ventanas en donde podían ver hasta los pasajeros. Bueno, vamos a seguir ahora, nuestros queridos escuchas, vamos a seguir con este audio, que es un audio también en primera persona, son los audios originales, por ende, si tienen problemas, tal vez de entenderlos o se escuchan de manera un poquito más distorsionada, de esperar, puesto que están sacados desde las mismas grabaciones, las grabaciones originales. Nosotros nos vamos a encargar de mandar los links que se encuentran conectados a YouTube, para que ustedes puedan, de alguna manera, pincharlos y puedan tener acceso a ellos, puesto que en estas grabaciones también están transcritas, están escritas, ¿ok? Así que vamos a seguir con el siguiente de estos audios, señores. ¿Qué es lo que nos va a hacer, entonces es que ellos, así que se ven, entonces es que se ven, no, los otros, los últimos, los unos. ¿Podemos decirlo? ¿No te falle? ¿Puede que se acarga? ¿Qué pasa, por ejemplo? ¿Puede que se acarga, si lo que nos va a hacer, Muy bien, ¿No te van a hacer? ¿Puede que se acarga? ¿Puede que se acarga? ¿Puede que se acarga, la luz, pero prácticamente, muy lentamente, muy lentamente, en sentido contrario nuestro. Más o menos, a la entrada del estado, donde hubiera precisado de esta plaza. Recibió, anotó el local, y voy a seleccionar el reto para abajo. Muy bien, gracias. Ok, con respecto al torneo de Prado, da la impresión como que se leza un poco hacia el oeste, y recerca nuevamente al oeste. Tienen movimientos, digamos, este oeste. Tienen lamas de colores, rojo y verde solamente. Exacto, y actualmente lo que vemos a las... a las 10, eh. Es una navegación muy lentamente, en sentido de exhalo de la navegación a las 12. Porque es recibido, recibido, bueno, es un 0-9. Y es una luz 510-6. Por ejemplo, ahí delante tenía estrellos. Posteriormente, en el centro del control de Prado, se notificó que la luna permanecía cuando se fija. Y a veces se mueve lentamente. Y en este, se metió en el retroceso a la primera plaza. Y da la impresión de, como que si fuera un tren, la plaza montada, como que si fuera un tren, y se debe estar... ...de la pombra cada uno, se debe estar con el tren. Se desplaza muy lentamente. Así es. Bastante interesante el audio recogido, entonces, en el aeropuerto Pudahuel. El nombre, digamos, el nombre que se le dio antes de darle el nombre de Arturo Merino Benítez al aeropuerto de la ciudad de Santiago de Chile. Lo que impacta aquí, como decíamos en un inicio, mi querido Yarriot, es la descripción de verlo como si fuera un tren con muchas ventanas, como lo describe el piloto. Y, en este caso, hay una diferencia en cuanto a la velocidad. Si te fijas con el caso anterior, la luz a la que se refieren se mueve de manera bastante lenta. Incluso hay un momento en el que ya no la ven. Hablan de los colores que se observan. Pero, al igual también que el otro caso, en eso sí coincide en que, desde los radares, desde la torre de control, tampoco es divisado. Realmente, volvemos a mencionar lo mismo. Son personas que tienen una expectativa bastante alta para confundir, digamos, o para poder discernir entre algo, digamos, terrestre o un fenómeno natural. Entonces, esta descripción que da de tipo tren, me parece bastante impactante, ya que sería una especie de objeto o de luz, digamos, que no parecería ser, digamos, no sé si de este mundo, pero por lo menos no sería nada conocido por el ser humano, Yarriot. Exacto. De hecho, esa evolución que habla uno de los pilotos, esa evolución que va de tonos rojos a verde, esta suerte de línea, esta suerte de tren, me ha aparecido en otros casos, casos que me ha tocado también escuchar de manera personal, ¿cierto?, vivencias de personas muy queridas también, que justamente en ese sector también me han hablado de la presencia de dicho tránsito y tráfico de líneas o suerte de naves nodrizas que tienen como, de alguna manera, evolución en sus colores, por así llamarle. Me llama mucho la atención. Lo particular, obviamente, el caso de que estamos hablando de un caso que ocurrió en el año 1979, ¿cierto?, en donde ya sea por ignorancia, ya sea por inocencia, llámese usted, los pilotos de verdad se sienten y ven, se sienten confundidos. Estamos hablando del 78, en donde, bueno, nosotros estábamos viviendo una dictadura en ese momento, ¿cierto?, y que, de alguna u otra forma, yo creo que todo era sospechoso, espacio aéreo, cualquier tipo de movimiento inusual era sospechoso. Por ende, también era digno de investigar. De hecho, sin ir más lejos, esta conversación quedó grabada y quedó también en los anales que, posteriormente, el CEFA tomaría en función de investigación. Vamos a pasar ahora a un tercer caso, que es el caso llamado Lan 045. Este es el caso de un avión comercial de la aerolínea Lan Chile, en ese momento llamado Lan Chile, hoy en día llamado LATAM, ¿cierto?, y que en donde el piloto, finalmente, tuvo que hacer una maniobra evasiva para evitar la colisión con el objeto, que supuestamente venía hacia su trayectoria, ¿ok?, y se observa, digamos, él observa también un, ¿cómo se hace esto?, una luz. Estamos hablando ya de un fenómeno que ocurre durante la noche, ¿cierto?, y que el radiocontrolador, en ese momento, logra registrar, o mejor dicho, observar también la luz que se aproximaba en la ruta del piloto que en ese momento iba aterrizando en el aeropuerto de la ciudad de Puerto Montt. Puerto Montt se encuentra al sur de Chile, llegando ya, digamos, a este lugar de fiordos que se encuentra ya en el sur más extremo chileno, y que, bueno, es una zona reconocida hasta el día de hoy como una zona caliente, ¿ok?, así que, bueno, vamos a pasar a escuchar ahora este caso de Lan 045. recordarle a todos nuestros escuchas que este audio son los audios originales de cada suceso, por ende, es ahí el valor de esta grabación. vamos a seguir, entonces, con esta escucha. El aeropuerto de Lan 0-1-4-6, los giros dirigida en 30 millas. ¿Asted? Informa de los tráficos de adelante, ¿sí? ¿Me confirma usted? Justo al frente, tengo una vía aquí al frente No lo digo, yo Sí, hasta el 5, un adiós, tengo una vía aquí al frente Justo en la calle exterior de vuelo Ok, a la vista, a la vista, correcto, a la vista No tengo tránsito, no he contado Solamente la de competencia, pero ya no tengo la vista El largo saludo Sí, tengo una vía, tengo una vía aquí al frente, señor No, sí, Matío Sí, sí, por la atención Sí, lo tiene la vista, ¿no? Correcto, sí, la varilla roja, ya está ya, correcto Dice mismo, sí, Matío Pues sí, entiendo, usted no está en cuadro de su control No, negativo, en absoluto 425, ¿confía que lo tiene a la altura o más bajo? No, en un ángulo de trayectoria nuestra Yo tengo que hacer el alquiler Ok, sí, la varilla de la torre está Tranquil, 425, aquí le transponde el 1-2-1-2-1-5, por favor Está activado, está activado el transponder Ok, gracias Bueno, sigo teniendo el tráfico a la vista ¿Este está ahí o no? Se está perdiendo y yo acuerdo con la presencia Ahí no tiene presencia en el radar del tráfico Sí, sí, al momento yo también no lo veo Yo estuve en ángulo de colisión con nosotros, ¿eh? Correcto, yo tengo la vista, no, bueno Ahí está, a la vista está en una venta, a la derecha, a la derecha, a la derecha, a la derecha Correcto Correcto Bueno, no sé, ¿cuándo tuve el, no sé, la luz del adorno en el ángulo de colisión? Correcto ¿Se apreció el lento, rápido? Eh, cuando estuvo en el ángulo de colisión con nosotros, bastante rápido, muy rápido Tuvimos que hacer el chile con un tráfico a la izquierda Y posteriormente, como que se me ha perdido un poco Y en este momento la tengo a la vista, como en el horizonte, al hueste del campo suyo, más o menos, de la posición mía Ok, yo tengo los 360, ¿no? Y ya, yo estoy en este momento, ya no la tengo a la vista, se acaba para ver Ok, todo mal, pero... Aún lo creyendo Justamente, en ángulo de colisión, en sentido contrario al nuestro Yo lo veo como un tráfico, una luz brillante Sí, 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 sí Deportemano, en la chile 045, está en ese 390, con la pista de la ICB ¿Y si me contigo, último, el cuadro? ¿Qué tal? 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 Bueno, llama particularmente la atención este caso por la intensidad que se puede sentir en la voz del piloto, puesto que el objeto, de acuerdo a lo que él mismo describe, nos hablaría de la posibilidad de colisión, de hecho, llama la atención, digamos, el nivel de excitación que tiene él al momento de enfrentarse a esto y conversar, digamos, derechamente con la torre de control? La torre de control, de alguna manera, no lo logra captar y no logra captar, digamos, el tránsito o el tráfico que había, digamos, en ese momento a través, digamos, de los instrumentos que dispone la torre, pero luego, posterior a eso, el operador sale y logra ver, digamos, casi con binoculares, al menos, la evolución de esta luz, de hecho, que la describen de colores rojizos pasando por verde, tal cual como lo también registró el caso del año 79 en el aeropuerto de Budahuel. Llama mucho la atención también porque dentro de la conversación que sostienen el piloto, se logra comunicar con otro piloto y le comenta de que había visto este tema y le confirma de que tuvo que hacer un quite, un viraje hacia la izquierda porque si no era inminente el tema del choque. También se habla de la velocidad que traía, digamos, el objeto y cómo este, de alguna manera, lo sorprendió y que cuando estaba cerca de él, lanza una luz, una luz como de aterrizaje, de acuerdo a la descripción del piloto. Queridos escuchas, el audio está de manera en mono, de alguna otra forma, que quiere decir que esto que se escucha solamente por un audífono, por un audio, ya, así que para que tomen eso en consideración y si es que no lo escuchan, ocupen, digamos, algún equipo estéreo que les permita, digamos, poder escucharlo completamente. Mi querido, no lo sé, ¿qué te pareció, digamos, el caso? ¿Qué te pareció lo que pudiste ver en esta oportunidad? O escuchar, mejor dicho. Bastante impresionante como lo narra la descripción, como bien lo dices tú, Jarreot, muy exaltado, digamos, este piloto, porque sobre todo el objeto o la luz venía en dirección, digamos, de colisión, que es uno de los datos de que se ha manejado en cuanto a los investigadores y ufólogos, que hay una serie, una serie, digamos, duda, digamos, una cuestión como latente de algún momento que pudiera haber un accidente, digamos, hasta el día de hoy no había ningún accidente, sí se han reportado de pronto naves o aeronaves, quiero decir, con algún tipo de colisión de algún objeto que no se ha determinado exactamente su causa, pero no ha habido ninguna tragedia, digamos, pero está latente y es impresionante como en este caso nuevamente se puede observar a través del relato, al menos, como él dice que viene en gran velocidad, con la salvedad de los casos anteriores, que éste viene en dirección opuesta a la navegación de la aeronave, ¿no? Entonces me parece que es bastante peligroso, digamos, lo que debe haber acontecido ahí y entonces, como bien tú narras, Jarrod, tuvo que hacer un viraje, esto de hacerle el quite, digamos, nosotros lo decimos así, digamos, pero eso quiere decir que lo tuvo que, digamos, esquivar directamente para que no sucediera algo más. De hecho, después se comunica con otro piloto que va en otra dirección y le comentan también, narra cómo esta luz era una luz destellante y cómo entonces venía en dirección de la aeronave. Entonces, finalmente, no pasó a mayores, pero digamos que todos estos relatos cobran bastante, bastante importancia, a pesar de que han pasado sus años ya desde su origen, porque son relatos de, digamos, de personal que está altamente capacitado para poder determinar acciones de este tipo. Exactamente, de hecho, sin ir más lejos, mientras él se comunica con la segunda nave, más que nada como para saber, digamos, porque él pensaba hasta ese momento que la nave era de algún compañero que lo identifica, mira, si mal no recuerdo, como negro o algo por el estilo, y este en tono de broma le dice que, bueno, ahí con tu ovni, él parece, él conoce esto como que de alguna u otra manera, ha parado a lo mejor en la seriedad, digamos, de militar, o en la seriedad, digamos, de los pilotos, ¿cierto? Como que en tono de broma le dice, sí, 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 parece así con tu ovni. Algo que no pasa más allá de la anécdota, puesto que para la persona, el protagonista, fue un hecho de peligro, porque era una luz que iba en su ruta, ¿cierto? Y de hecho, él la menciona dos o tres veces como iba en ruta de colisión. Claro, de hecho, él le dice en un momento, yo pensé que eras tú, le dice. Exactamente. Si te fijas en todos los relatos, Jerry, al comunicarse obviamente esto de un protocolo, me imagino, de aviación, piloto, torre de control, digamos, lo primero que se descarta, lo primero que se pregunta es si hay algún tráfico, ¿no? Exacto. Me parece que entonces, sí, para descartar entonces, si hay otro avión, otra aeronave que esté, digamos, por la zona. Entonces, lo primero que se fijan en todos los relatos, el piloto siempre está descartando y pregunta de inmediato a torre de control, hay otro tráfico, y muchas veces le dicen no, como en este caso sí, digamos, en este caso sí es el primer caso en donde tanto cotorre de control como pilotos están de acuerdo en que hay otra situación en los cielos. Entonces, el descarte, digamos, al menos de otra aeronave es de inmediato en este tipo de situaciones. Lo otro que llama la atención es que dice que la luz, luego de haber pasado, dice, se apaga. Y posteriormente a eso, el piloto lo sigue viendo, no me acuerdo si fue a la derecha o a la izquierda, pero lo sigue viendo, ¿cierto? Ya una vez ya ha pasado el peligro. Bueno, casos como estos deben haber muchos, digamos, en el mundo aeronáutico, estos son los casos que, de alguna manera, el Centro de Estudios de Fenómenos Anómalos no ha permitido y ha también realizado las respectivas indagaciones y han sacado como conclusión de que no tienen una explicación ni meteorológica, ni psicológica, ni nada por el estilo, y por eso están hoy en día a disposición y, bueno, estamos hoy en día escuchándolos. Señores, vamos a seguir entonces con nuestro recorrido en estos casos presentados en CFA en un caso ocurrido en el año 1997. El anterior, recordemos, fue en Puerto Montt en el 88 y este tiene, es del año 97, que ocurrió también a horas, de las 21 horas, perdón, en el aeropuerto de Chacayuta, Arica, al norte de nuestro país. En este caso, el radiocontrolador estaba recibiendo llamadas telefónicas desde la ciudad, ok, puesto que se estaban observando ciertas luces. Este piloto aprovechó de contactarse, perdón, este radiocontrolador logró contactarse con un piloto que estaba, en ese momento, realizando vuelos en la zona. Y, a continuación, vamos a revisar qué fue lo que observó y qué fue lo que percibió, ¿ok? Sí, desde su posición, hacia el sector de Cerro Chuño o Buitre. ¿Observa algún objeto medio distinto a lo normal? ¿Hacia, es cierto, hacia el sector del Buitre? ¿Correcto, señor? ¿Eso o no? Siempre en esa posición, aparentemente no se ve nada extraño, pero será lo normal. Ahora tengo un aspecto aproximadamente a las 3 de mixto, y se ve que hay una luz que está un poco más arriba de las últimas luces que tengo hace a mixto. ¿Correcto, señor? ¿Puede decir qué es el tipo de luz? Ahora se desapareció. De la mente parecía la amarilla, la luz de la ciudad, pero ahora se volvió a aparecer, pero más adelante se desapareció, ¿no? En 3 de mixto. Ahí hemos procedido a ver distintos llamados, diciendo que en ese sector probablemente hay un objeto volador no identificado. ¿Y qué habíamos visto por qué está pasando en el sector? Ok, oye, es increíble. No lo había visto, pero realmente no. Acabé de posición, pero de la fecha, si tuve la oportunidad de lo ver. Gracias. Santiago, ¿Arica? Para sí, Arica. Señora, en este momento tenemos un vuelo eco-inca, un tango 1-2, que reporta la posición que está volando, estación de la aproximación bordeada de la pista 0-2, que reporta a las 3 de su posición, un objeto que se desplaza a una velocidad increíble. Espresión textual. Hace lechiquear con el radar. A ver, está respondiendo 3141, ¿no? Está 2.400 pies. Está a proceso de aproximación del carácter 0-2. Ya, eso tiene que ser, pero no tengo nada, nada además de ese tráfico. Bueno, queríamos tanto ver que el corso y vuelva más adelante. Perfecto. Ya, listo, saludo. Ya. ¿Y adelante? ¿Podría usted determinar aproximadamente a qué altitud se encontraba el otro objeto? Yo lo veía un poco más arriba de la última luz al inicio de la ciudad. El día estemos 5.000 pies, pero puede ser menos, incluso. Pero, la verdad es que lo único que se puede ver es el traslado rápido de un lugar que sura norte y posteriormente norte-sur. Eso es todo lo que pudimos apreciar. Aparece rápido. Aparece, agradecido. Te quiero un poco agradecido en el segundo al final. Adiós. Interesante relato, mis queridos podcast escuchas, mi querido Yarreb. Lo que acabamos de escuchar, este piloto del ejército de la Fuerza Aérea, es realmente interesante los detalles que narra. Como en el inicio, Yarreb incluso habla de que no estaría viendo la luz, esta luz que luego podría observar, y que él describe de tener una velocidad bastante increíble. Esa es la narración que hace con la torre de control. La narra también como una luz, digamos, amarilla, como las luces típicas de la ciudad, digamos, y que aparecería justo al final, digamos, de estas mismas. Es bastante impresionante, entonces, como también con mucha emoción, digamos, narra la aparición de esta luz, y como en la parte final, incluso, Yarreb se comunican incluso con la gente de torre de control desde Santiago para ver si al menos en cuanto a los radares se podría observar esta luz, la cual no es divisada desde Santiago. Aquí es bastante interesante porque se produce, entonces, una suerte de triangulación del fenómeno, ya que primero, en primer momento, es narrado por la gente de la ciudad, digamos, es la que le comunica a la torre de control de Arica, y este se comunica, entonces, luego con el piloto aviador que en un inicio, entonces, no lo habría divisado y luego en la narración podemos escuchar cómo va mencionando cómo también desaparece y luego vuelve a aparecer en otro lugar, digamos, bastante alejado del primer lugar en el que lo divisó y sobre todo llama la atención cómo le da la calificación de una velocidad increíble, ¿no es el relato de este piloto, Jarrett? Aquí el relato nace desde los llamados telefónicos que tiene la torre de control de los pobladores de Arica. Es una observación bastante particular y nace desde los propios pobladores que se comunican con los estamentos establecidos, las autoridades aeronáuticas y que luego de recibir muchos llamados empiezan a comunicarse con naves que estaban en el sector. Sin duda alguna, ahí tenemos también dentro de una nave a un militar, puesto que esto era una nave del ejército más que de la aviación personal que estaba en ese momento patrullando los cielos de Arica. Bueno, estamos obviamente acá revisando grabaciones de radios, por ende puede que en algunos casos no sean muy bien escuchados, así que les pedimos a nuestros escuchas, a nuestros fieles seguidores que nos reporten cualquier problema que se tenga con el audio. De todas maneras, la transcripción y los links van a estar en nuestro portal, en nuestro Twitter, vamos a seguir con otro caso que se produce el 3 de marzo del año 2011. Es un caso que es un poquito más nuevo, y que nuevamente existe la posibilidad de colisión o posibilidad de accidente, por así llamarlo. En esta oportunidad, la torre de control es la que detecta un objeto desconocido en el radar y que para a vista y paciencia tanto del piloto como del radiooperador solamente se puede observar una nubosidad. El tema está de que observando esta nubosidad se decide no atravesarla, puesto que se pensaba que algo había en esa nube. Vamos ahora a dejarlos con el audio audio original de este caso llevado o sucedido el 3 de marzo del año 2011 en Punta Arenas. ¿La observación de Punta Arenas rara? ¿Ahora sí? Información de tránsito desconocida de acuerdo a observación rara primaria a las 12, 4 millas evolucionando en el sector intermedio de Porvenir y Punta Arenas altitud desconocida desplazamiento lento y errático. Sí, copiado. ¿Quién de las 12, 4 millas? A las 12, 4 millas. Sí. Le hago la observación debido a que hace 20 minutos fue observado por parte del piloto de su compañía un objeto desconocido en el sector de Ciudad y Cerro Mirador. Ok, copiado. ¿Este lo tiene presentación? Ahora se perdió el contacto con observación de radar primario. Ok, copiado. El 12, ¿no? Estuvo a las 12, 4 millas orbitando y evolucionando en el sector vertical en el estrecho. Ok, copiado. Nosotros tenemos una nubosidad. Vamos a evitar la nubosidad. No tenemos nada a la vista por el momento. Solamente una nubosidad a las 12, 4 millas. Recibido. Ahí, como podemos contemplar, mi querido Nolosí, bueno, es un poquito más breve el relato, pero no por eso menos importante. ¿En qué sentido? en el sentido de que por una observación o mejor dicho por captar por parte del radar de la torre de control se le da la instrucción al piloto de que tenga cuidado puesto que dentro de la ruta hay un objeto que es errático, se mueve de manera errática y muy lento. El avión, el piloto, decide, toma la decisión de esquivarlo puesto que para él es una acción netamente preventiva por así llamarle. Exactamente. Exactamente. Aquí entonces se busca entonces de alguna manera como dices tú desde torre de control prevenir precisamente este piloto de lo que incluso la torre de control menciona en un segundo que otros pilotos de su misma línea digamos también habrían reportado sin embargo este piloto en este caso específico no logró divisar nada esquivó entonces esta nubosidad para no tener mayores sorpresas digamos pero es interesante como en otros casos los pilotos informan primero a la gente de torre de control en este caso sucede al revés de todas maneras no deja de ser llamativo que en los cielos esté entonces observando esto con digamos personal bastante capacitado y con herramientas tecnológicas que entonces determinarían qué objetos voladores no identificados estarían muy cerca de colisionar o en ruta directamente de los de las aeronaves mi querido Yarré Exactamente es un caso donde la fórmula se invierte por así llamarle y que sin duda alguna bueno el piloto en vista de esta información puesto que la información de radiocontrol es una información muy muy importante para aquellos que se encuentran navegando los cielos por así decirlo es importante puesto que ellos son los ojos desde la tierra y le entregan la información a las personas que están en ese momento en el espacio aéreo bueno esta observación fue realizada en horas de la mañana a las 11 am por ende el campo de visión del piloto era perfecta por así llamarle y el caso de alguna otra forma toma digamos estos ribetes de importancia o mejor dicho estos ribetes de peligrosidad en donde el piloto decide tomar esta precaución de evitar la nubosidad pero igual debe ser un tema de toma de decisiones bastante importante puesto que la autoridad y el radar tiene de alguna manera se puede decir un conocimiento mayor de todo lo que es el espacio aéreo por otra parte mi querido Nolosí vamos a finalizar con un caso ocurrido en el año 2010 si mal no recuerdo cierto este es el último caso que vamos a revisar hoy día en este programa de nave nodriza que es el caso alfa pelícano que es dentro de toda la casuística que hemos visto en este programa el caso polícano y el caso de Budahuel han sido los casos como más importantes más que nada por la magnitud en el caso de Budahuel recordemos por este peligro de colisión que existía y que de alguna manera lleva al piloto a tomar precaución acciones evasivas para no colisionar con el objeto que él a simple vista estaba viendo ok vamos a seguir entonces con la segunda de la grabación esta grabación original del audio del concepto de los tres aviones que participan o mejor dicho que son testigos de esta anomalía en el espacio aéreo uno de estos aviones son dos aviones comerciales y uno de estos pertenecía a la marina de chile vamos a poner entonces el audio a continuación principal 5 2 1 Santiago principal 5 2 1 prosiga señor nos figuró un tráfico hace un par de segundos de West a este yo diría que a unos 4.000 pies sobre nosotros el tránsito que tiene por las 3 está informado podría ser hay otros dos tráficos tiene uno a las a las 5 corrección tiene un tráfico a las 7 16 millas 350 y otro tránsito también a las 7 23 millas rumbo norte 380 ese podría ser no esos dos los tengo en la vista como te digo acaba de cruzar un tráfico un poco superior a nosotros directamente hacia el este recibido y esa información es proveniente en picas o visual no lo vimos claramente recibido el tránsito recibido el tránsito fue un un no se recibido recibido Santiago principal 521 solicito licencia principal 521 en rumbo 195 reciente para el nivel de vuelo 220 acenso para 220 en el curso 1-1-5 Santiago aerosky 1-6-9 instrucciones de acenso recibido con 240 2 o menos desciende el nivel de vuelo 210 y continúa directo al atabús por ahora acenso 210 con 240 nudos o menos directo al atabón aerosky 1-6-9 correcto alfa pelícano prosiga 104 arco 92 norte de goy negativo no tengo no tengo información de tránsito volando en la aerovía o en las desmediaciones de su posición hacia el norte a 3.000 pies por abajo por el rumo norte y otro tráfico que pasó de hueste a este a nivel recibido entonces tiene tuvo dos avistamientos uno de hueste a este a nivel y el el primero lo cruzó hacia el norte 3.000 pies sobre usted no por abajo pasó por abajo el tráfico recibido no tengo información al respecto sí el primero este que va como que me escuchó recién como 3.000 pies por debajo lo que me pasó de hueste a este no sé qué puede ha sido porque me lo te pasó rápido alfa pelícano santiago la recibí esta parte de las subnotificaciones que le volveré a llamar copiado pelícano santiago los cae 1 4 3 3 0 para 2 1 0 ahí bueno alfa pelícano era el avión de la armada chilena y los otros dos aviones con numeraciones eran los aviones pertenecientes a las aerolíneas comerciales llamar atención en este caso particular bueno el radar no detecta nada y en eso hay que voy a hacer un énfasis pero en visión ambos pilotos comerciales detectan y ven digamos de manera visual el objeto que en algún momento lo vieron arriba y lo vieron pasar muy rápido una de las explicaciones que da uno de los pilotos es este tema de que podría ser basura espacial alfa pelícano lo reporta por abajo de él y que pasa a una velocidad increíble por esto que ni siquiera pudo ver de qué se trataba ni siquiera supo si era un avión no supo ver no pudo ver ni captar mayores detalles este caso mi querido no lo si más el caso de pudahuel son casos bastante sorprendentes y por qué enfatizo estos dos casos puesto que en el caso de pudahuel estamos hablando de una casi colisión o sea estamos hablando de un posible accidente aéreo producido a lo mejor por un objeto volador no identificado y en el caso de alfa pelícano el componente de los tres aviones que de alguna manera estaban comunicándose con la torre de control y que reportaban visualmente lo que estaba ocurriendo la velocidad que debió haber tenido el objeto debió haber sido bastante bastante grande puesto que ninguno de los dos pudo describir en mayor detalle qué era lo que estaban viendo qué era lo que estaba ocurriendo y en ese sentido a mí me parece bastante como se dice increíble puesto que son personas que de alguna manera su agudeza visual su raciocinio debe ser un poquito mayor desde el punto de vista de que primero que todo manejan maquinaria que son bastante complejas los aviones tanto comerciales como militares pero bueno es parte de la casuística de los casos que quisimos observar hoy día a través del centro de investigación de fenómenos aéreos mi querido no lo sí bueno tuvimos un programa bastante particular el día de hoy y que hace mención básicamente a estos fenómenos vistos ya desde los propios profesionales por así llamarle en el sentido de que son personas que están en el día a día en nuestros cielos y que con un profesionalismo digamos surcan y cumplen digamos esta función no deja llamar la atención mi querido no lo sí exacto lo que tratamos de entregarles hoy bueno es información correspondiente al CFA entonces y que esa información que realmente entonces entra dentro de los casos es decir tal vez pequeño número pequeño porcentaje pero de los casos que han sido reportados y analizados también con evidencia empírica en este caso en estos casos con digamos con procedencia digamos desconocida o sea entran dentro de la casuística ovni digamoslo así exacto otra cosa importante mencionar es que bueno las todas estas investigaciones que se han hecho resultan mucho más fidedignas como hemos dicho a lo largo del programa por los principales testigos calificados y por la información que tenemos también como son los relatos en vivo en el momento de torre de control y aviones entonces me parece que ha sido realmente un buen episodio un episodio que nos ha dejado también esta evidencia y esta suerte también de incógnita de lo que pasa en los cielos con los profesionales aeronáuticos y como digamos que se enfrentan digamos cada día a este tipo de situaciones decimos que todos los pilotos hayan visto hay pilotos de hecho que nunca han tenido ninguna digamos encuentro o visualización con algún objeto sin embargo varios de ellos han atrevido a hablar a hacer digamos a dar su testimonio ya que en muchos países no solo en Chile sino que en Sudamérica también tenemos por ahí Uruguay Brasil Argentina que también tienen estos estos centros de estudios apoyados por el gobierno y de alguna manera entonces ahora tienen de alguna manera la obligación de mencionar si tienen algún encuentro ya que podríamos estar entonces bajo algún riesgo de alguna colisión de esta manera la apertura de los pilotos ya es mucho más digamos constante ya no están expuestos a ridiculizarlos o a perder el trabajo incluso como pudiera haber pasado en otros tiempos ahora digamos que hay un apoyo y se entonces se toma su opinión y sus versiones como una opinión fidedigna una opinión manifiesta de que algo surca a los cielos no queremos tampoco digamos hacer de esto una cosa como de entrar en pánico ni mucho menos pero es importante de alguna manera también ya Ruth que si ustedes amigos tienen la posibilidad de viajar próximamente y les toca ahí cerquita de la ventanilla tener entonces esa posibilidad de ir grabando de pronto en algún momento hacia las nubes porque hay muchos encuentros que se han suscitado incluso también desde los desde las mismas naves aeronaves los tripulantes los pasajeros en este caso podrían también tener de alguna manera un avistamiento en este caso presentamos los de los pilotos atraídos por este comité de estudios de fenómenos aéreos anómalos CFA esta institución de Chile me parece ya Ruth que ha sido un programa bastante interesante sobre todo por el material que pudimos escuchar y que estaremos subiendo como bien dijiste a nuestro twitter recuerden agregarnos recuerden estar en contacto con nosotros proponernos temas también y decirnos bueno el feedback para que esto vaya funcionando y sea cada día más la gente que se acerca a este apasionante tema de la ufología de los ovnis de la vida en otros mundos mi querido Jarrer exactamente y bueno hay dos cosas que me gustaría destacar primero que todo es que como bien mencionas tú estos centros de estudios de fenómenos aéreos da la posibilidad de que tengamos una visión un poquito más clara un poquito más objetiva siempre hablamos del testimonio desde la tierra distinto es el testimonio que ocurre en nuestros cielos por parte de los pilotos ok por otra parte mi querido no lo si para finalizar mencionar nuestro sitio o mejor dicho nuestro twitter arroba nave nodriza 1 que a través digamos de un contacto con un twittero cierto de un escucha de cook w fury 96 él publicó un avistamiento ocurrido en colla sur en la segunda región de chile ok bueno nosotros compartimos el video y en el video se logra apreciar un encuentro nivel 1 cierto en donde se logran apreciar tres objetos metálicos con las mismas descripciones que pudimos haber escuchado en este capítulo a través de los testimonios del CFA A ok llama la atención este video puesto que aparecen tres figuras perdón cuatro figuras tres de ellas hacen una forma triangular el video está bastante bien grabado puesto que toma como referencia unos cables de luz se va acercando hasta que se logra ver la forma este hecho ocurrió el primero de septiembre de este año y las imágenes ustedes las pueden nosotros las retuiteamos y las pueden buscar digamos a través de nuestra historia en twitter así que para que se pongan en contacto y puedan revisarlos ok señores vamos a dejar este programa hasta acá primero que todos agradecerles sus escuchas de verdad nos han sorprendido y que dejemos la puerta abierta para todos ustedes la nave nodriza es una nave bastante amplia y grande y por lo que estuvimos indagando a través de twitter cada día nos hacemos más navegantes en este fenómeno ufológico señores muy buenas tardes o muy buenas noches dependiendo a la hora que nos escucharon mi nombre es Yariot desde México no lo sí nos despedimos en una nueva jornada de nave nodriza nos vemos en un próximo capítulo